No, ya no vamos a entrar en la piscina. Quiero ver cómo... ¿Se va bien? Bueno. Ay, tengo un poquito de frío. ¡Miren lo que hago aquí nada! ¡Suscríbanse! ¡Yo también! ¡Miren, Carla! ¡Miren, Carla y Ruth! ¡Miren, Carla y Ruth! ¡Miren, Carla y Ruth! ¡Ay, espera que se lleven un poquito más! ¡Ay, sí, gracias! ¡No, miren, no te esperas! ¡Miren! ¡No, no te esperes! ¡No, no te esperes! ¡Mira, no me así! ¡No te esperes! ¡No, no te esperes!